bienvenidos a mi canal de cocina la cocina de rosario aquí voy a hacer un pollo lo voy a marinar con un adobo que es para pollo y este va a llevar pimienta también y este y un poco de paprika ahorita les enseño como como lo voy a hacer lo voy a sofreír un poco lo voy a este a sellar y va a ir con papas bueno luego les digo como todos los ingredientes que le voy a poner a mis papas y va a ir acompañado con una ensalada verde bueno yo aquí ya lo tengo bien sazonado ahorita lo voy a sofreír lo voy a sancochar nada más para que se selle y este luego de ahí este voy a hacer las papas por separado para que no se me vayan a este a desbaratar quiero que queden enteras y hasta el último le voy a poner las papas encima para que con el mismo vapor se cozan las papas y tengo tres cebollas que le voy a hacer en rebanadas en medias lunas aquí ya sellé el pollo y ahorita voy a sellar también las papas para ponerse las enzimas bueno yo aquí ya puse a sellar mis papas en rodajas ya le agregué aquí una cebolla grande y otra chiquita en medias lunas y ahorita las voy a cubrir para que con el vapor se ablanden este va a ser un acompañamiento por un lado del pollo y ahorita las voy a tapar aquí al pollo le puse este el jugo de una lata de chiles jalapeños en escabeche que eso aporta mucho sabor al pollo y ya este no tiene nada de agua más de que el puro juguito y con ese juguito se va se va a cocer el pollo y en su propio jugo ahora voy a esperar a que salga uno de esos las papas primero para ir a hacer el arroz mire aquí tengo arroz jazmín que ese es el que voy a hacer y ahí está la lata de chile jalapeño que le puse nada más el jugo y al que le quiere morder a un chile pues eso ya es por su cuenta aquí voy a hacer una ensalada con vegetales frescos aquí tengo zanahoria, calabacita, pepino tengo calabacita mexicana y calabacita italiana tengo brócoli, tengo repollo, tengo apio tengo radishes o estos rábanos aquí tengo ejotes muy fresquecitos, tiernitos y pues ahorita voy a empezar a cortar todo para acompañar la cena bueno aquí tengo ya el arroz listo yo creo que van a salir como dos tazas aquí tengo una lata de leche no, es crema de coco, no es leche, es crema ya la disolví para que no tenga grumos no tenía leche ahora en este momento pero esta también se puede usar y bueno esto ahorita voy a, ya puse un poco de agua a calentar en la cazuela y ahorita le voy a agregar todo junto y le voy a bajar bien bajito bueno aquí puse tres tazas de agua que son dos tazas de arroz y la otra la voy a completar con con la crema de coco y voy a esperar a que hierva poquito y le voy a bajar bien bajito para que esté tapado para que se suavice el arroz y quede muy sabroso bueno aquí ya está hirviendo le voy a bajar bajito para que se cuese a fuego lento ya verá que sabroso va a estar arroz con coco sabor a coco coconut rice coconut rice el mismo sabor del coco le da mucho sabor al arroz bueno por último le voy a a picar unas hojitas de hierbabuena aquí le puse una lechuga bien tiernita le puse repollo porque no tenía espinacas pero este sabe igual de sabroso aquí ya están todas las verduras crudas en crudo y bueno riquísimo que está esto este se puede acompañar con un aderezo de de aceite de olivo con jugo de limón y sal y pimienta o también con con un aderezo como de pues a muchos les gusta el ranch que lleva es como el buttermilk para ensaladas este yo aquí tengo queso feta a ver el que quiera que le ponga aquí adentro no se la voy a poner hasta que no esté uno comiendo el que quiera y así para que ya la que sobra pues se puede quedar así porque si le pone uno limón aquí completo se va este se va a marchitar bueno luego le enseño toda la comida que hice para la cena bueno aquí tengo ya este plato servido con su pollo sus papas su arroz y aquí tengo esta ensalada con su aderezo brunch bueno pues hay que sanar háganlo está muy sabroso yo los invito a que lo hagan es muy fácil de hacer y sobre todo muy saludable esto ha sido de mi cocina a su casa que no 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 ¡Gracias!